Música Música Sábado de la séptima semana del tiempo El Evangelio según San Marcos capítulo 10 versículo del 13 al 16 En aquel tiempo la gente le llevó a Jesús unos niños para que los tocara, pero los discípulos trataban de impedirlo. Al ver aquello Jesús se disgustó y les dijo, Dejen que los niños se acerquen a mí y no se lo impida, porque el reino de Dios es de los que son como ellos. Les aseguro que el que no recibe el reino de Dios como niño, no entrará en él. Después tomó en brazos a los niños y los bendijo, imponiéndole en las manos. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Jesús cuestiona ahora la forma en que en aquel tiempo y en la familia patriarcal se consideraba y trataba a los niños. La contraposición entre los niños y un hombre rico indica lo que Jesús espera del discípulo, que supera paradigmas de vida inadecuados. Acciones y resultados son opuestos. Mientras los niños que nada tienen y les prohíben acercarse a Jesús, terminan abrazados por él. El rico que lo tiene todo y corre libremente al encuentro de Jesús, termina alejándose de él. Los discípulos hacen lo que en aquel tiempo se hacía, alejar a los niños a causa de su inmadurez y caprichos. De los mayores, especialmente del Maestro. Como los niños eran considerados los últimos en aquella sociedad por no tener derechos religiosos ni sociales, Jesús causa una gran sorpresa cuando los abraza, en señal de que Dios los acepta y los quiere. De igual modo, pide a los suyos que como niños se dejan abrazar y bendecir por el Mesías y su reino. Menospreciando por los maestros de la ley, el niño es modelo de cómo hay que dejarse abrazar por el Mesías y su reino. Pues son los preferidos de Dios por su condición de marginalidad. Por eso dice el reino de Dios es de los que son como ellos. ¿Qué cualidades de los niños tendríamos que copiar nosotros para merecer la alabanza de Jesús? Porque se nos dice que para salvarnos tendríamos que ser como ellos y aceptar el reino de Dios como niño. Jesús ya sabe que los niños no solo tienen virtudes, también saben ser carpichosos y egoístas. Pero lo importante para Jesús es que los niños viven en una situación de indefensos. Son insignificantes, necesitan de los demás, no son autosuficientes porque carecen de medios. Son receptivos y abiertos a la vida y a los demás. Y así tendríamos que ser nosotros como niños, no sentirnos autosuficientes. Necesitamos de los demás, convencidos de la necesidad que tenemos de Dios. Se nos invita a tener confianza en Dios. Este video ha llegado a ustedes gracias a Campusano Móvil, donde ofrecemos los servicios de desbloqueo, activación y reparación. Te activamos y reparamos el software de tu celular, tablet o computadora. Además, vendemos todo tipo de asesorios y recarga de todas las compañías. Vendemos tablas, celulares y computadoras. Estamos ubicados en la calle Sanche número 10, en el ensanche Altagracia de Herrera. Teléfono 809-530-7327. Con su administrador, Yatmaicor Campuzano. A sentirnos hijos en su familia y estar disponibles y receptivos a su palabra y su gracia. Las personas sencillas, sin complicaciones excesivas, son las que saben convivir con los demás. También los que acogen mejor los dones de Dios. Lamentablemente, vemos como los padres de familia son muchas veces los causantes de esto, por el terrible olvido que tienen para con sus hijos. Y por si fuera poco, el pervertido mundo que les toca vivir, de una manera despiadada les arranca la inocencia en edades cada vez más tiernas. El internet, los videojuegos y toda la tecnología que se vuelca sobre ellos para hacerlos crecer antes de tiempo. No los expongamos anticipadamente a situaciones que los confundirán y no les permitirán vivir en plenitud su niñez. Dejemos que sean verdaderamente niños y que disfruten de los brazos amorosos de su Padre del Cielo. Protejamos la inocencia de nuestros niños y nosotros mismos hagamos un serio esfuerzo en regresar a la transparencia que les es propia a esta edad de la vida. Imitemos a Jesús acogiendo amablemente a los niños, que entonces ahora también saben poner a prueba la paciencia de los mayores. Una comunidad eclesial que celebra con gozo el bautismo de los niños, que luego les acompaña en su proceso de formación cristiana y les prepara para recibir en la confirmación el don del Espíritu. Y para acudir a la mesa eucarística durante toda su vida, es la que imita al Jesús que les atendía y les bendecía. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube. Activa la campana de notificaciones. Deja tu comentario, dale me gusta y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.